...la masa crítica que les permite la rentabilidad a esa masa crítica de las personas. Pero un momento no va a haber esa masa crítica. De hecho ya lo está habiendo. El progreso de los últimos años de estar en el transicimiento. No hay una manera de solucionar, no es el problema. Que no sea por ir sacando dinero del Estado, sin ir protegiéndole realmente con cualquier contribuado a costa del dinero de todos los países. Y el tercer problema, tiene una solución absolutamente eficiente y demostradamente beneficiosa para el país. Que es asociaciones públicos, privadas, en aquellas, efectivamente en aquellos sectores en donde la oferta no está presente, la oferta privada no está presente, el Estado tiene el derecho a la gestión de los otros ciudadanos. De una manera eficiente, moderna, transparente, de ejercer los otros ciudadanos, que no es creando una reunión con el presidente del sector, con cinco oficinas, cuarenta querentes, veinte aviones, que vuelen dos de ellos, todos los más que no son oficinas libres, los tres no. Es convocar la mayor oferta posible mediante una fuerza pública, como ya lo ha organizado, pero es el punto privado que ya lo ha organizado exitosamente por la educación, y con un mínimo piso de exigencia en el cumplimiento de normas internacionales, de equipamiento y de especialización, que tiene que haber en una industria transversible por la educación, aquella oferta que presente el menor subsidio, que es la que gane, eso tiene tres beneficios. El primer beneficio, para cubrir las rutas de acción social, el primer beneficio es la temporalidad de un costo social. Es decir, se autorrega el subsidio en tanto no se genere la masa crítica de pasajeros suficiente para ser comentable, como ha sucedido en los centros de carreteras o transporte regionales, funciones de esa manera también. Por tanto, el Estado tendrá la certeza que solamente destinará los recursos públicos en tanto sean necesarios por un tiempo limitado, no como la organización de una empresa pública en donde la capital se entierra para toda la vida y los costos y los déficits se mantienen limitados. La segunda ventaja es que es la más eficiente. Es decir, si se está convocando un curso público donde están participando todos aquellos que están interesados y tienen experiencia, se entiende que la mejor oferta será la del más eficiente. El Estado tiene al mejor socio posible. Y la tercera es que puede ejercer un rol neutral. Puede supervisar y hacer que se cumplan las condiciones y tener el doble rol de conflicto de interés en donde está la propiedad. Es difícil autorregularse, autocontrolarse. Estas experiencias existen en muchas partes del mundo son muy exitosas. Y lo único objetivo es que sobre ese tema es que en el Perú solamente hay dos aeroportos que no están siendo atendidos por la fiesta privada desde Chayaporia y desde Chayaporia. No conozco otro aeroporto que no hay en la fiesta privada y si lo hubiera, pues perfectamente se puede incluir dentro del paquete de la puta Sá por favor, en una sesión, como digo, la fiesta privada. Yo le escuchaba al doctor Palacín decir que no era una empresa pública pero que requería capital en una empresa pública. La verdad es que yo me confundo. Una empresa pública y no es. En tanto, hay un dólar en el Estado que es pública. La diferencia entre ministra es pública y podría ser quizás una discusión más académica que perspectiva porque no hay una definición concreta a partir de qué concentaje es pública a partir de qué concentaje es privada. Y la segunda es realmente me encantaría tener para mi chacra de Ica que tiene mucha gente me encantaría tener la mayor cantidad de soles del Estado aunque sea uno no hay ningún problema y si tiene 1% me encantaría tener otro. Va a ser ese 1% menos poder ponerlo y que sin embargo voy a poder causar la desgracia. La presencia de un amigo no olvidaba de que el aporte política tendría que modificar su contrato de concesión firmado por el Estado con la que nos impide el Estado utilizar el aporte política. Es una serie de decisiones conjuntas y complejas que se tiene como más para después de todas estas decisiones entrar en un sueño de querer mejorar la forma que es un ambiente grande o cual no está conmigo de mil millones de dólares. Es decir, los sueños pueden costar caros si no se sintetizan si no se factorizan si no se explican concretamente de dónde va a salir el dinero y de qué manera va a afectar a los ciudadanos el hecho de la ley. Pero eso a la conversación con el presidente porque después de explicarle la manera que nosotros pensábamos podíamos solucionar esos tres problemas la inmediata respuesta del presidente desde mi punto de vista bastante dramática fue bueno señor si el privado puede solucionar estos tres problemas y el Estado no necesita participar si no hay la razón objetiva en el presidente participar yo necesito todos los dólares que pueda tener en el cursivo para las inversiones en el CIS como una más mi beca al 18 el presidente tiene clarísimo que no es posible destinar dinero público para aventuras privadas lo tiene clarísimo y tiene clarísimo también que va a estar muy fiscalizado para competir con todos sus programas sociales no solamente con todos los demás sectores del Perú que quisieran ser receptores del dinero del Estado sino específicamente con sus programas sociales que lo van a decidir en el oído quiero ver cómo cada dinero que pones en esta industria para volar no está poniendo en la atención para pagarle al pobre o en el gasto de leche para comer así que lo tiene claro y para mí eso es una tranquilidad porque más allá de la retoria que pueda haber y el comentario público tiene muy claro el presidente que no va a malversar el dinero público ni va a introducir el Estado en la natura que iba a hacer bueno en realidad yo no tengo más por ahora de la verdad porque se lo hace muy bien gracias creo que aquí vamos a presentar varios proyectos primero el proyecto plantea la modificación del contrato de Aeropuerto Internacional por el Chávez para que sirve la letra 6 para que cohibren las palmas donde el aeropuerto que se cree pueda competir con el levanto de palmas ¿y por qué? porque a mi criterio la cláusula que protege a los concesionarios de aeropuertos es monopólica y es anticonstitucional y si no haremos una acción hacia el tribunal constitucional porque hay que defender los derechos de los consumidores y acuérdense que nos opusimos en el Congreso de la República a esas cláusulas monopólicas después lógicamente que si el presidente escuchaba discúlpeme el doctor Alfonso García León la barbaridad jurídica que se necesitan 3.000 millones de dólares para una línea de bandera cualquiera se asusta eso es falso es totalmente falso y no hay que confundir a la opinión pública ni mentir porque el proyecto de la línea de bandera requiere 70 millones de dólares 42 de estados y 28 de privado y también es falso lo que dice Osur y el solto del gobierno de Evo Morales que se produce que Boa pierde el dinero señor y lo digo en mi libro Evo Morales invirtió 15 millones de dólares y en el primer año ha ganado 1.200.000 de acuerdo a avances de los estados porque Bolivia está manejando bien su línea de la ley entonces es muy fácil soltar a la opinión pública informaciones que asustan hoy el estado va a manejar de la zaga hoy el estado va a gastar 3.000 millones de dólares y quien sostiene la afirmación de que el estado necesita 3.000 millones de dólares por lo menos Julián Palacín en su proyecto lo he fundamentado en el canal 8 en el Congreso de todos lados es un proyecto que le está envertería 42.000 millones no 3.000 millones de dólares lo corrido lo rectifico no es verdad es falso quien le haya dado esta información al presidente Orianto Mala le ha mentido no es falso después se habla de que el estado no tiene que destinar recursos para esta línea aérea pero no se dice que el estado y acá está mi informe a Proinversión pero el estado sí tiene que ayudar a los empresarios privados a darle el cofinanciamiento para que administre el aeropuerto a mí me da el aeropuerto si todavía el estado me da dinero para que los administre eso sí porque son negocios privados y si crecen los empresarios privados ahí no hay subvención ni hay dinero público o acaso el estado no apoya a los concesionarios del aeropuerto y de dónde sale de la realidad de la por favor acá está mi informe a Proinversión en el 2002 que le costó el puesto en cortas porque yo sí le tendría los intereses del estado peruano en donde yo dije claro bueno se les ocurrió a un inteligente traer unos intereses que no sabían de aeropuertos y cubre a un gran ¿y qué cubre a un gran y qué saben la gente de Proinversión de aeropuertos yo firmé un documento como funcionario público y presidente de cuarta que lo digo en mi libro en donde le di una clase magistral desde el aeropuerto de Chinchero acá está todo el tema y todo el tema por favor del país lo conozco perfectamente perfectamente o sea cuando se hay que subvencionar a los empresarios privados ahí no yo creo yo creo yo creo yo creo yo creo mi posición no no yo creo ahora yo creo que el estado en el proceso de concesión de los aeropuertos si están si están directamente subvencionando porque el estado cofinancia o sea se invierte y el dinero el estado lo responde bueno eso es una forma no 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 yo creo eso a tu inversión a tu inversión lo que pasa es que lo que pasa es que lo que pasa es que el modelo es un modelo de concesión que ofreció el menor cofinanciamiento o de su comprometencia al invertir su propio capital ha invertido alrededor de 200 millones de tesores en la refacción de los aeropuertos ha conseguido el financiamiento con sus propios recursos ha invertido su capital y ha participado en un proceso de concesión público en donde ganó a otros que ofrecieron mayor tasa de cofinanciamiento entonces es una empresa que no tiene ningún beneficio del Estado ha invertido la cantidad de dinero que correspondía y una recarga no